Adoptar significa aceptar como hijo a aquel que no lo es de forma biológica con la finalidad de formar una familia. La paternidad adoptiva, al igual que la biológica, se basa en la vinculación emocional y afectiva de los padres hacia el menor y, a su vez, de éste hacia sus padres. En el cuento «Historia de una moza de la hacienda» veremos un caso peculiar. Y ya vamos a dar comienzo. Espero que sea de tu agrado. Historia de una moza de hacienda Un cuento de Guy de Maupassant Hacía tan buen tiempo que la gente de la alquería había comido más deprisa que de costumbre para volver a los campos. Rosa La moza de servicio Se quedó sola en la espaciosa cocina donde un rescoldo se estaba apagando en el hogar, bajo el caldero lleno de agua caliente. De vez en cuando sacaba una boca y fregaba sin prisas, la vajilla, interrumpiéndose para mirar a los recuadros luminosos que el sol, a través de la ventana, proyectaba sobre la larga mesa, en los que se veían las imperfecciones de los cristales. Tres osadísimas gallinas buscaban migas por debajo de las sillas. Olores a corral, un tibio tufo a establo entraban por la puerta entreabierta, y en el silencio del calurosísimo mediodía se oía cantar a los gallos. Terminadas las tareas domésticas, y tras haber secado la mesa, limpiando la chimenea y guardando los platos en el alto aparador del fondo próximo al reloj de madera del sonoro tic-tac, la muchacha respiró, algo aturdida, un poco acongojada sin saber por qué. Miró las paredes renegritas de arcilla, las vigas cinadas del techo que colgaban telarañas, arenques ahumados y ristras de cebollas. Luego se sentó molesta por los rancios olores que el calor del día hacía emanar del suelo de tierra abatida, donde se habían secado tantas cosas derramadas a lo largo de los años. Con ello también se mezclaba el olor acre de la leche que formaba nata al fresco en el cuarto de al lado. Quiso ponerse a cocer como solía, pero le faltaron las fuerzas y salió la puerta a que le diera el aire. Entonces, acariciada por la luz ardiente, sintió el corazón tránsito de dulzura, los miembros invadidos de una sensación de bienestar. Delante de la puerta, el estiércol exhalaba de continuo un ligero vau reverberante. Las gallinas se revolcaban encima, tumbadas de costado, escarbando un poco con una sola pata para encontrar algún gusano. En medio de ella se erguía el gallo, soberbio. De tanto en tanto, elegía una y daba vueltas en torno a ella, con un leve cloqueo de reclamo. La gallina se alzaba con desgana y lo recibía tranquila, doblando las patas y sosteniéndolo sobre las alas. Luego se sacudía el plumaje del que salía polvo y volvía a echarse sobre el estiércol, mientras el gallo cantaba enumerando sus triunfos. Y desde todos los corrales los otros gallos le respondían, casi lanzándose desafíos amorosos de una alquería a otra. La criada los miraba sin pensar. Luego alzó los ojos y quedó deslumbrada por el fulgor de los manzanos en flor, blancos como cabezas empolfadas. De repente un potrillo, loco de alegría, pasó por delante de ella a calope. Dio dos vueltas alrededor de las regueras arboladas. Se detuvo a continuación de golpe y volvió a la cabeza como si se asombrara de estar solo. También ella tenía grandes ganas de correr. Una necesidad de moverse y al mismo tiempo de tumbarse. De estirar los miembros. De descansar en el aire inmóvil y caluroso. Vio unos pasos, indecisa, con los ojos cerrados, embargada de un bienestar animal. Luego se fue sin prisas a buscar los huevos al gallinero. Había trece. Los cogió y se los llevó. Tras guardarlos en el aparador, los olores de la cocina le molestaron de nuevo, así que salió para ir a sentarse en la hierba un rato. El corral de la alquería, cerrado por los árboles, parecía sumido en el sueño. La alta hierba, donde las flores amarillas de los dientes de león resplandecían como luces, era un verde intenso, un verde novísimo de primavera. La sombra de los manzanos se concentraba en torno a sus pies, y las techumbres de paja trilladas de los edificios en cuyo alto despuntaban unos lirios de hojas lanceloadas, humeaban un poco, como si la humedad de las cuadras y de los graneros se hubiera filtrado a través de la paja. La sirvienta se acercó al cobertizo donde se guardaban los carretones y los vehículos. Había allí, delante de la vaguada, un gran hoyo verde lleno de violetas que expandían su olor, y, más allá del ribazo, se veía en la campanilla, un vasto llano donde crecían las mieses con pequeñas arboledas diseminadas, y, de vez en cuando, en lontananza, pequeños grupos de labradores, diminutos como muñequitas, caballos blancos como de juguete, que tiraban de un arado de niño, guiado por un hombrecito de un dedo de alto. Fue a coger una gavila de paja al granero y la echó dentro del hoyo para sentarse encima, pero no estaba cómoda, por lo que la desató, esparció la paja y se tumbó boca arriba, con los brazos bajo la cabeza y las piernas extendidas. Cerró los ojos lentamente, amodorrada en un delicioso abandono. Estaba a punto de dormirse cuando sintió que dos manos le cogían los pechos y se incorporó de golpe. Era Jax, el mozo de labranza, un pícaro alto y bien plantado que la acortejaba desde hace un tiempo. Aquel día trabajaba en el aprisco y, habiéndola visto tumbarse a la sombra, llegó a la chita callando, conteniendo la respiración, con los ojos brillantes y alguna que otra brisna de paja en el pelo. Intentó besarla, pero la muchacha, robusta como él, le dio una bofetada y él, taimado, suplicó clemencia. Entonces se sentaron uno al lado del otro y se pusieron a charlar amistosamente. Hablaron del tiempo, favorable para la cosecha, de la añada que se anunciaba buena, del amo, un buen hombre, luego del vecindario, de todo el pueblo, de ellos mismos, de su aldea, de su juventud, de sus recuerdos, de sus padres, a los que habían dejado por mucho tiempo quizá para siempre. Ella se emocionaba ante aquellos pensamientos y él, con su idea fija en la cabeza, se iba acercando, se rozaba con ella estremecido, lleno de deseo. Ella decía así. «Hace mucho que no veo a mi madre. Es muy duro estar separadas tanto tiempo». Y su mirada perdida miraba a lo lejos, a través del espacio, hasta el pueblo que había dejado allí en el norte. De imporvisto, él la cogió por el cuello y la besó de nuevo. Pero ella le golpeó tan fuerte con el puño cerrado en pleno rostro que le hizo sangrar la nariz. Él se levantó y fue a apoyar la cabeza en el tronco de un árbol. Ella se compadeció, se acercó y le preguntó. «¿Te duele?». Él rompió a reír. No, no era nada, solo que le había dado justo en pleno rostro. Él susurraba. «¿Condenado demonio?». Y la miraba con admiración presa de un respeto, de un sentimiento nuevo, germen del verdadero amor. Por aquella gallarda y reciamoza. Cuando la nariz dejó de sangrarle, él le propuso dar una vuelta, temiéndose si se quedaba un rato al lado del otro, el duro puñetazo de ella. Pero por propia iniciativa, ella le tomó el brazo, como hacen los novios cuando van por la tarde de paseo por la Alameda, y le dijo. «¿No está bien, Jax, despreciarme así?». Él protestó. No la despreciaba en absoluto. Simplemente estaba enamorado. Eso era todo. «¿Entonces quieres casarte conmigo?», preguntó ella. Él dudó. Luego se puso a mirarla de soslayo mientras ella mantenía la mirada perdida a lo lejos. Tenía las mejillas coloradas y llenas. Un pecho generoso que hinchaba a la indiana de su blusa. Los labios gruesos y frescos y el escote muy pronunciado. Estaba perlado de gotitas de sudor. Sintió que volvía a dominarle el deseo y le susurró al oído. «Sí, te quiero». Entonces ella le echó los brazos al cuello y le besó tan largamente que se quedaron ambos sin aliento. A partir de aquel momento comenzó entre ellos la eterna historia de amor. Bromeaban en los rincones, se citaban al claro de luna al abrigo de un almiar y se hacían por debajo de la mesa borados en las piernas con sus zapatones claveteados. Luego, poco a poco, Jacques pareció cansarse de ella. La evitaba. No le hablaba ya ni buscaba estar a solas con ella. Entonces a ella le entraron dudas y una gran tristeza y, al cabo de un tiempo, se dio cuenta de que estaba encinta. Primero se quedó consternada. Luego la dominó una ira que iba en aumento día en día porque no conseguía ya verle. Tanto cuidado ponía él en evitarla. Hasta que finalmente, una noche, mientras todos dormían en la alquería, ella salió sin hacer ruido en guenaguas y descalza. Atravesó el patio y llegó hasta la puerta del establo donde Jacques estaba tumbado en el pajar encima de sus caballos. Al oírla llegar, él fingió roncar, pero ella trepó hasta llegar a su lado y lo zarandeó hasta que él se incorporó. Cuando se hubo sentado preguntando ¿qué quieres? le dijo ella entre dientes temblando de furia. ¿Qué, qué quiero? Quiero que te cases conmigo porque me lo prometiste. Él se echó a reír y contestó ¿de veras? Si hubiera de casarse con todas las chicas con las que se hace algo apañado íbamos a estar. Pero ella le agarró por la garganta, le derribó sin que él pudiera librarse de su salvaje apretón y estrangulándolo le gritó muy cerca de la cara Estoy embarazada. ¿Comprendes? Embarazada. Él jadeaba, sofocado y se quedaron los dos inmóviles mudos en la silenciosa oscuridad tan solo turbada un poco por el ruido de las quijadas de un caballo que tiraba de la paja del pesebre y la masticaba despacito. Jazz comprendió que ella era la más fuerte y dijo De acuerdo, me casaré contigo si así están las cosas. Pero ella ya no creía en sus promesas. Enseguida dijo que se publiquen las amonestaciones. Él contestó enseguida Júralo por Dios. Él vaciló unos instantes y luego se decidió Lo juro por Dios. Entonces ella aflojó los dedos y sin añadir palabras se marchó. Durante unos días no consiguió hablar con él y dado que el estábulo estaba ahora cerrado por las noches con llave ella no se arriesgaba a armar ruido por temor a un escándalo. Hasta que una mañana vio llegar a la mesa otro mozo. Le preguntó ¿Se ha ido Jacks? Sí, dijo el otro. Yo le sustituyo. Le entró un temblor tan fuerte que ya no conseguía desenganchar el caldero y cuando todos se fueron al trabajo subió a su cuarto y lloró con el rostro contra la almohada para que no la oyeran. Durante el día trató de recabar información sin despreciar sospechas pero le obsesionaba tanto el pensamiento de su desgracia que creía ver sonreír maliciosamente a todas las personas a las que preguntaba. Por lo demás no pudo enterarse de nada salvo de que había abandonado definitivamente la región. Ella comenzó entonces una vida de continuo tormento trabajaba como una máquina sin pensar en lo que hacía con una idea fija en la cabeza. Si llegaran a enterarse esta obsesión constante no la dejaba ya razonar hasta el punto de que no buscaba siquiera la manera de evitar ese escándalo que sentía acercarse cada día más irreparable y seguro como la muerte. Todas las mañanas se levantaba mucho antes que los demás y con una tenacidad encarnizada trataba de mirar su talle en un trocito de espejo roto que le servía para peinarse muy ansiosa por saber si no sería aquel el día que se le notaría. Y durante la jornada interrumpía constantemente su trabajo para observar de arriba a abajo si el volumen de su vientre no le alzaba excesivamente el delantal. Pasaban los meses ya casi no hablaba y cuando se le preguntaba alguna cosa no comprendía asustada con la mirada alelada y las manos temblorosas lo cual le hacía decir al amo pobre hija qué tonta estás desde hace un tiempo. en la iglesia se ocultaba tras una pilastra y ya no tenía el valor de confesarse por temor al parroco a quien atribuía el poder sobrehumano de leer en las conciencias. En la mesa se sentía ahora morir si sus compañeros la miraban y siempre se imaginaba que era descubierta por el vaquero un bocetón precoz y queimado que no le quitaba sus ojos relucientes de encima. Una mañana el cartero le entregó una carta nunca había recibido ni una y se quedó tan trastornada que tuvo que sentarse ¿acaso era de él? pero como no sabía leer se quedó ansiosa y temblando delante de aquel papel emborronado de tinta se lo guardó en el bolsillo al no atreverse a confiar su secreto a nadie y a menudo dejaba de trabajar para mirar largamente aquellas líneas uniformemente espaciadas que terminaban en una firma imaginándose de forma confusa que de pronto comprendería su sentido finalmente sintiéndose enloquecer de impaciencia e inquietud fue a ver al maestro de escuela que la hizo sentarse y leyó mi querida mi querida hija la presente es para anunciarte que estoy muy mala nuestro vecino el señor de en tu ha tomado la pluma para decirte que venga si te es posible en nombre de tu queridísima madre ella no dijo una palabra y se fue pero apenas estuvo sola se dejó caer a la vera del camino con las piernas rotas y allí se quedó hasta el anochecer cuando volvió a casa contó su desgracia a su amo que la dejó irse por el tiempo que fuera necesario prometiendo que mandaría a una jornalera que hiciera sus tareas y que la volvería a tomar a su vuelta su madre agonizaba murió el mismo día de llegar ella y al siguiente Rose daba a luz un niño siete mesino un pequeño esqueleto espantoso tan escuálido que daba miedo verlo y parecía sufrir continuamente porque contraía dolorosamente sus pobres manitas descarnadas como las patas de un cangrejo no obstante vivió ella contó que se había casado pero que no podía ocuparse del niño y se lo dejó unos vecinos que prometieron cuidarlo bien regresó pero entonces en su corazón atribulado desde hacía tanto tiempo despuntó como una aurora un amor desconocido por aquella criaturita en clenque que había dejado allí y también aquel amor era un nuevo padecimiento un padecimiento de cada hora y de cada minuto porque estaba separada de él sobre todo la martirizaba una loca necesidad de pesarle de estrecharle entre sus brazos de sentir pegado a su carne el calor de aquel cuerpecito por la noche no pegaba ojo y pensaba en él todo el santo día y por la tarde al terminar su trabajo se sentaba al amor del fuego mirándolo fijamente como quien piensa en cosas muy lejanas comenzaron incluso a murmurar sobre ella a bromear sobre el enamorado que sin duda tenía a preguntarle si era guapo si era alto si era rico para cuando la boda para cuando el bautismo a menudo se escondía para llorar a solas porque aquellas preguntas le traspasaban la carne como agujas también para distraerse de aquellos fastidios comenzó a trabajar con furia y pensando siempre en su hijo buscó la manera de amasar para él mucho dinero decidió trabajar tanto que tendrían que subirle el sueldo poco a poco acaparó todos los trabajos hizo despedir a una moza de servicio que se había vuelto inútil desde que ella trabajaba por dos empezó a ahorrar en el pan el aceite las velas el pienso que se daba a los pollos con demasiada largueza el forraje de los animales que se malgastaba un poco se mostró ávara con el dinero del amo como si hubiera sido suyo y a fuerza de hacer compras ventajosas de vender caro los productos de la casa y de desbaratar las astucias de los campesinos que venían a ofrecer sus productos se encargó ya sola de las compras y las ventas de dirigir el trabajo de los braceros de llevar las cuentas de las provisiones y en poco tiempo se volvió indispensable ejercía tal vigilancia en torno a ella que bajo su dirección la hacienda prosperó de modo prodigioso a diez leguas a la redonda se hablaba de la criada del amo Valín y éste decía por todas partes esa muchacha vale más que el oro sin embargo pasaba el tiempo y su sueldo seguía siendo el mismo su trabajo forzado era aceptado como una cosa de vida por cualquier sirvienta abnegada simple sino de buena voluntad se puso a pensar con cierta amargura que aunque el hacendado ingresaba gracias a ella cincuenta o cien escudos más cada mes ella seguía cobrando sus doscientos cuarenta francos anuales ni uno más ni uno menos decidió pedir un aumento por tres veces fue a ver a su amo pero cuando estaba delante de él hablaba de otra cosa sentía una especie de pudor en pedir dinero como si hubiera sido una acción un tanto vergonzosa por fin un día que el amo estaba comiendo solo en la cocina le dijo más bien incómoda que quería hablar con él en privado asombrado él alzó la cabeza con las manos sobre la mesa una con el cuchillo apuntando al aire la otra con un pedazo de pan y le clavó los ojos en la cara ella se sintió turbada por aquella mirada y pidió ocho días de permiso para ir a su pueblo porque no se sentía muy bien él se los concedió al instante y un tanto turbado a su vez agregó también yo he de hablar contigo a tu vuelta el niño estaba a punto de cumplir ocho meses ella no lo reconoció se había puesto sonrosado mofletudo regorderte como un fardillo de grasa viviente sus deditos separados por roscas de carne se movían lentamente con evidente satisfacción ella se le arrojó encima como sobre una presa con un impulso animal y lo abrazó tan apasionadamente que él se puso a berrear de miedo entonces ella también comenzó a llorar porque él no la reconocía y tendía los brazos hacia la nodriza que apenas la veía a partir del día siguiente sin embargo se acostumbró a su cara y reía al verla ella se lo llevaba al campo corría como una loca sosteniéndole en el extremo de sus manos se sentaba a la sombra de los árboles luego por primera vez en su vida abrió su corazón a alguien por más que lo comprendiera contándole sus penas sus trabajos sus preocupaciones sus esperanzas y fatigándole constantemente con la vehemencia y obstinación de sus caricias sentía una alegría sentía una alegría durante todo el camino de vuelta a la alquería y apenas acababa de llegar el amo la llamó a su habitación ella fue muy asombrada y turbada sin saber por qué siéntate aquí siéntate aquí ella así lo hizo y durante unos instantes permanecieron así el uno al lado del otro incómodos los dos con los brazos inertes y entorpecidos sin mirarse a la cara como hacen los campesinos el hacendado un hombrón de cuarenta y cinco años dos veces viudo jovial y testarudo sentía una incomodidad evidente insólita en él por fin se decidió empezó a hablar con tono inseguro balbuceando un poco y mirando un punto lejano del campo rosa dijo nunca has pensado en casarte ella palideció como una muerta al ver que no respondía continuó eres una buena chica formal trabajadora y ahorradora una mujer como tú haría la fortuna de un hombre ella seguía inmóvil con la mirada despavorida sin tratar siquiera de comprender a tal punto su mente era un hervidero de pensamientos como ante la proximidad de un gran peligro él esperó unos instantes y prosiguió como puedes ver una hacienda sin ama no puede tirar adelante ni siquiera con una sirvienta como tú y se cayó sin saber qué más decir rosa le miraba con cara de espanto de quien cree estar delante de un asesino y se prepara para huir a su primer gesto por fin al cabo de cinco minutos preguntó qué te parece bien ella respondió como asombrada el qué y entonces el contono brusco repuso pues casarte conmigo diantre ella se puso en pie de golpe pero vio al caer en la silla como rota quedándose allí sin moverse como alguien fulminado por una gran desgracia el amo acabó impacientándose bueno qué quieres entonces ella le miraba alarmada de improviso le asomaron las lágrimas a los ojos y repitió por dos veces con voz entrecortada no puedo no puedo y por qué preguntó el hombre vámonos seas tonta te doy tiempo esta mañana para pensártelo y se apresuró a irse aliviadísimo de haber puesto fin a aquella petición que tanto le incomodaba y convencido de que al día siguiente la criada aceptaría una propuesta tan inesperada para ella como ventajosa para él porque de ese modo hacía suya para siempre una mujer que sin duda le reportaría más beneficios que la mejor dote de la región no podía existir por otra parte entre ellos ningún escrúpulo en cuanto a la diferencia de posición ya que en el campo son todos más o menos iguales el amo trabaja igual que lo hace el mozo el cual la mayoría de las veces se convierte a su vez un día en otro amo y las sirviendas constantemente enseñó sin que por ello se produzca cambio alguno en sus vidas rosa no pegó ojo toda la noche cayó sentada a la cama sin fuerza siquiera para llorar tal era su ano nadamiento permanecía inerte ya no sentía su cuerpo y con la mente dispersa como si se hubiera desmenuzado con uno de esos instrumentos que se sirven en los cardadores para deshilachar la lana de los colchones sólo por momentos conseguía reunir como brinda de reflexiones y se espantaba ante la sola idea de lo que pudiera suceder sus terrores fueron en aumento y cada vez que el silencio soñoliento de la casa el gran reloj de la cocina daba lentamente las horas le venían unos sudores fríos de angustia perdía la cabeza las pesadillas se sucedían la vela se apagó entonces comenzó el delirio ese delirio de persecución de la gente del campo que se cree víctima de un sortilegio con una necesidad loca de irse de huir de correr ante la desgracia como un avión ante la tempestad chilló una lechuza ella se estremeció se levantó se pasó las manos por la cara entre el pelo se palpó el cuerpo como loca luego andando como una sonámbula bajó ya en el patio se arrastró a cuatro patas para no ser vista por algún granuja que anduviera merodeando por allí pues la luna a punto de ocultarse difundía una viva claridad sobre los campos en vez de abrir la cancela trepó por el ribazo luego cuando estuvo frente a la campiña se fue caminaba recto con paso elástico y apresurado y de vez en cuando sin querer lanzaba un grito agudo su sombra desproporcionada proyectaba en el suelo a su lado corría con ella y una vez nocturna venía a veces a revolotear sobre su cabeza los perros al oírla pasar ladraban en los patios de las alquerías uno saltó el foso y la persiguió para morterla pero ella se volvió contra él gritando de tal modo que el animal asustado escapó y se fue en silencio a acurrucarse en su caseta y se cayó a veces una joven camada de lebratillos retozaba por el campo pero al ver acercarse a la furiosa corredora semejante a una diana en delirio las temerosas bestias huían en desbandada los lebratillos y la madre desaparecían agazapados en un surco mientras el padre brincaba a toda velocidad y a veces su sombra saltarina con las grandes orejas tiesas pasaba por encima de la luna en su declinar que ahora se hundía en el confín del mundo e iluminaba la llanura con su luz oblicua como un enorme farol posado en tierra en el horizonte las estrellas se desvanecían en el profundo cielo los pájaros comenzaban a trinar estaba naciendo el día la muchacha extenuada jadeaba y cuando el sol asomó por entre los arreboles de la aurora se detuvo sus pies hinchados se negaban a andar pero divisó una charca una gran charca donde el agua estanciada parecía sangre bajo los rojos reflejos del nuevo día y a pasito cojeando con la mano en el corazón fue a sumergir las piernas en ella se sentó sobre una mata de hierba se quitó los zapatones polvorientos y las medias y sumergió las lívidas pantorrillas en el agua inmóvil donde a veces rompían pompas de aire un delicioso frescor le subió desde los talones hasta el pecho y de repente mientras miraba fijamente la honda charca le dominó el vértigo un deseo furioso de sumergirse toda en ella allí dentro dejaría de sufrir dejaría de sufrir para siempre ya no pensaba en su hijo quería la paz el reposo absoluto un sueño sin fin entonces se levantó con los brazos en alto y dio dos pasos para adelante estaba hundiéndose hasta los muslos y a punto de lanzarse cuando unos pinchazos que les cosían los tobillos le hicieron dar un salto hacia atrás lanzando un grito desesperado porque desde las rodillas hasta las puntas de los pies unas largas sanguijuelas negras le chupaban la vida y se hinchaban adheridas a su carne no se atrevía a tocarlas y aullaba de horror sus alaridos desesperados hicieron acudir a un campesino que pasaba con su carro a lo lejos este arrancó las sanguijuelas una por una cerró las heridas con hierbas y llevó de regreso a la muchacha en su carreta hasta la alquería de su amo guardó cama durante quince días y la mañana que se levantó mientras estaba sentada delante de la puerta el amo llegó de improviso y se plantó delante de ella ¿qué? dijo ¿asunto concluido? ella no contestó nada pero dado que él seguía allí de pie escrutándola con su mirada obstinada articuló con esfuerzo no amo no puedo entonces él montó de súbito en cólera ¿qué quieres decir que no puedes muchacha? ¿qué quieres decir? ella rompió de nuevo llorar y repitió no puedo mirándola fijamente él le gritó a la cara ¿entonces tienes un enamorado? temblando de vergüenza ella dijo puede que lo tenga el hombre rojo como un tomate farfullaba de ira ¡ah! así que lo confiesas pela andrusca ¿y quién es ese pájaro? un desarrapado un pelagato un harapiento un muerto de hambre ¿quién es? di y como ella no respondía nada agregó ¡ah! no quieres voy a decírtelo yo es Jean Bandou ¡oh! no él no es entonces es Pierre Martín no amo no le iba nombrando a tontas y a locas a todos los mozos del lugar mientras ella agobiada negaba secándose continuamente las lágrimas con el pico de su delantal azul pero él seguía buscando con su obstinación de bruto hurgando en ese corazón para conocer su secreto como un perro de caza hurga en una madriguera todo un día para atrapar al animal que huele en el fondo de repente el hombre exclamó ¡ah! claro es Jacques el mozo del año pasado todos decían que si hablaba y si que os habíais prometido Rosa se sofocó una oleada de sangre encendió su rostro se le agotaron de golpe las lágrimas secándose las mejillas como gotas de agua sobre un hierro candente exclamó no no es él no es él ¿estás segura? preguntó el astuto campesino que comenzaba a olerse un principio de verdad ella respondió precipitadamente se lo juro se lo juro buscaba algo por lo que jurar sin atreverse a invocar las cosas sagradas él la interrumpió pues te perseguía por todas partes y en la mesa se te comía con los ojos dime ¿te prometiste con él? esta vez ella miró a la cara de su amo no nunca y le juro por Dios que si viniera ahora a pedirme la mano le rechazaría parecía tan sincera que el amo dudó como hablando para su coleto añadió pues entonces si te hubiera pasado alguna desgracia se habría sabido y como no ha habido consecuencias una criada no puede rechazar a su amo solo por por ese motivo algo tiene que haber detrás de todo esto ella no respondía ya nada estrangulada por la angustia él preguntó de nuevo ¿no quieres? ella dijo con un suspiro no puedo amo y se fue creyó haber dejado zanjado el asunto y pasó el resto del día casi tan tranquila pero tan rendida y extenuada como si lo hubieran como si lo hubieran puesto desde el amanecer en el lugar del viejo caballo blanco para trillar el trigo se fue a dormir lo más pronto que pudo y se durmió de inmediato a esos de medianoche la despertaron dos manos que palpaban su cama ella se sobresaltó de terror pero enseguida reconoció la voz del hacendado que le decía no temas Rosa soy yo que vengo a hablar contigo primero se quedó asombrada luego como él trataba de meterse en la cama comprendió que quería y empezaron a sacudirle fuertes temblores sintiéndose sola en la oscuridad soñolienta aún y completamente desnuda junto a aquel hombre que la deseaba no es que consintiera ni mucho menos pero resistía con flaqueza luchando ella misma contra el instinto que es siempre más poderoso en las naturalezas simples y escasamente protegida por la voluntad indecisa de los temperamentos inertes y blandos volvía la cabeza ya hacia la pared ya hacia la habitación para evitar el contacto con la boca del amo que buscaba la suya y su cuerpo se retorcía ligeramente bajo la manta extenuado por el esfuerzo de la lucha el eprio de deseo se volvía brutal la destapó con un gesto brusco y ella comprendió que no podía ya resistir obedeciendo a un pudor de avestruz ocultó su rostro entre las manos y no se defendió ya el amo pasó la noche con ella volvió a la siguiente y luego cada noche vivieron juntos una mañana le dijo he mandado publicar las amonestaciones nos casaremos el mes que viene ella no respondió qué podía decir no se opuso acaso podía hacer otra cosa se casó con él se sentía hundida en un agujero de bordes inaccesibles del que no podría salir ya nunca con toda clase de desgracias cerniéndose sobre su cabeza como grandes pedruscos que caerían a la primera ocasión tenía la impresión de haberle robado su marido y que un día u otro se daría cuenta y luego pensaba en su pequeño causa de todas sus desgracias pero también de su felicidad en este mundo iba a verle dos veces por año y volvía más triste cada vez sin embargo con la costumbre sus aprensiones se calmaron su corazón se aplacó y vivía más tranquila aunque le había quedado en el alma un gran temor pasaron algunos años el niño estaba a punto de cumplir los seis años ahora ella era casi feliz cuando de pronto el humor del hacendado se ensombreció hacía ya dos o tres años que parecía incubar una inquietud llevar dentro una preocupación una enfermedad mental que aumentaba paulatinamente tras la cena se demoraba en la mesa con la cabeza hundida entre las manos y muy triste corroído por la pesadumbre sus palabras eran más acervas a veces brutales parecía incluso que guardaron secreto rencor contra su mujer porque le respondía en ocasiones con dureza casi con ira un día que el chiquillo de una vecina había venido a por huevos y ella le trató un tanto asperamente atareada como estaba apareció de improviso su marido para decirle de malos modos si fuera tuyo no lo tratarías así ella se quedó sobrecogida incapaz de responder entró en casa y volvieron a dominarle todas sus antiguas penas en la mesa él no le dirigió la palabra ni siquiera la miró y parecía que la detestase que la despreciase que por fin supiese algo fuera de sí ella no tuvo valor de quedarse a solas con él tras haber comido escapó y se fue a todo correr hacia la iglesia anochecía la estrecha nave estaba a oscuras pero en el silencio resonaban unos pasos en el fondo en la parte del coro donde el sacristán estaba preparando la luz del sagrario para la noche aquella trémula llamita ahogada en las tinieblas de la bóveda le pareció a Rosa como la última esperanza y clavando la mirada en ella se postró de rodillas la mariposa de luz subió hacia lo alto con un ruido de cadenas al poco resonó en el pavimento el paso regular de unos zuegos seguido del roce de una cuerda colgante y la endeble campana difundió el ángel luz del atardecer entre la creciente bruma cuando el hombre se disponía a salir ella le alcanzó está señor cura preguntó él le respondió creo que sí cena siempre a la hora del ángelus entonces temblando ella empujó la puerta de la rectoría justo en aquel momento el sacerdote se estaba sentando a la mesa inmediatamente la hizo tomar asiento sé de qué se trata su marido me ha hablado ya del motivo que la trae aquí la pobre mujer se sentía a desfallecer el sacerdote añadió ¿qué quiere hacerle hija mía? engullía rápidamente cucharadas de sopa algunas cuyas gotas caían sobre su sotana pringosa y tensa en la panza rosa no tenía ya valor de hablar de implorar de suplicar se levantó el párroco le dijo ánimo ella salió volvió a la alquería sin saber lo que hacía el amo la esperaba los braceros se habían ido en su ausencia entonces se dejó caer pesadamente a los pies de él y gimió llorando a lágrima viva ¿qué tienes contra mí? él se puso a gritar blasfemando lo que tengo es que no tengo hijos la gente no se casa para quedarse solos los dos hasta el final eso es lo que tengo cuando una vaca no tiene terreros quiere decir que no vale para nada cuando una mujer no tiene hijos quiere decir que no vale tampoco para nada ella lloraba y balbuceando repetía no es culpa mía no es culpa mía él se dulcificó un poco y agregó no te culpo a ti pero no deja de ser de todos modos una contrariedad a partir de aquel día no tuvo más que un pensamiento tener un hijo otro y confió su deseo a todo el mundo una vecina le aconsejó un remedio hacerle tomar todas las noches a su marido un vaso de agua con un pellizco de cenizas el hacendado accedió a ello pero sin resultado y se dijeron tal vez haya algún secreto y empezaron a preguntar se enteraron así de la existencia de un pastor que bebía diez leguas de allí y el amo Balín enganchó un buen día a su útil Buri y fue a consultarle el pastor le dio una hogaza en la que hizo unos signos una hogaza amasada con unas hierbas de las que debían comer cada uno un bocado por la noche y antes y después de sus cohabitaciones se acabaron toda la hogaza sin conseguir resultado alguno un maestro de escuela les reveló ciertos secretos prácticas amorosas desconocidas en el campo y según él infalibles nada el párroco aconsejó una peregrinación a la preciosísima sangre del fecamp rosa fue con la muchedumbre a posternarse en la abadía y mezclando su súplica con los deseos groseros que brotaban de los corazones de todos aquellos campesinos le pidió a aquel a quien todos imploran que le hiciera fecunda una vez más fue en vano entonces creyó que era un castigo por su primera culpa y se sintió embargada de un inmenso dolor el pesar la consumía también su marido envejecía se quemaba la sangre decían se corroían inútiles esperanzas estalló entre ellos la guerra él la insultaba le pegaba no hacía sino discutir todo el santo día con ella y por la noche en la cama jadeante y ocioso se lanzaba la cara ultrajes y obscenidades finalmente una noche sin saber ya qué inventar para hacerla sufrir más le ordenó que se levantara y se fuera a esperar el día delante de la puerta bajo la lluvia en vista de que no obedecía la cogió por el cuello y empezó a darle puñetazos en el rostro ella no rechistó ni se movió él fuera de sí le saltó con las rodillas sobre el vientre y con los dientes apretados loco de rabia la empezó a moler a golpes entonces ella tuvo un arranque de desesperada rebelión lo rechazó contra la pared con un gesto furioso e incorporándose con voz de mudada silbante gritó yo tengo un niño si tengo uno lo tuve con jack si ya sabes jack tenía que casarse conmigo pero se fue el hombre estupefacto permanecía allí tan trastornado como ella y dijo pero qué dices qué dices entonces ella se puso a sollozar y a través de las lágrimas que brotaban dijo por eso no quería casarme contigo por eso no podía decírtelo porque me hubieras despedido no sabrías dejado sin pan a mí a mi pequeño tú no tienes hijos no sabes lo que es no lo sabes en un estupor creciente él repetía maquinalmente que tú tienes un hijo que tienes un hijo entre sollozos ella dijo me conseguiste por la fuerza no te acuerdas yo no quería casarme contigo entonces él se levantó cogió la candela y se puso a pasear por la habitación con las manos cogidas tras las espaldas ella seguía llorando echada en la cama de repente él se plantó delante de ella de modo que sería culpa mía el que yo no te haya hecho hijos ella nos respondió se puso a andar otra vez luego deteniéndose de nuevo preguntó ¿cuántos años tiene? ella susurró cumplirá seis años de nuevo preguntó ¿por qué no me lo dijiste? ella gimiendo decía ¿acaso podía? él permanecía de pie inmóvil vamos levántate dijo ella se levantó con esfuerzo luego cuando estuvo en pie apoyada en la pared él rompió de repente a reír con su fuerte risotada de los buenos tiempos y como ella seguía trastornada agregó iremos a buscar a ese pequeño dado que lo hemos tenido uno los dos ella mostró tal espanto que si hubiera tenido fuerzas para ello seguramente habría huido pero el hacendado se frotaba las manos y murmuraba quería adoptar uno y ya lo encuentro lo encuentro le había pedido un huerfanito al párroco luego sin dejar de reír besó en las dos mejillas a su mujer desconsolada y pasmada y exclamó como si ella no lo oyera vamos mamá vamos a ver si queda algo de sopa a gusto me tomaría toda una olla rose se puso a la falda y bajaron y mientras ella de rodillas volvía a encender el fuego debajo del caldero él radiante seguía andando de un lado para otro de la cocina repitiendo ah sí la verdad me alegra mucho no lo digo por decir estoy contento muy contento fin no lo digo